Estamos aquí en el Farmer Market de Alemania. Todos son granjeros de las cercanías y venden sus productos directamente al consumidor. Estamos cerca de la tienda Lowe's, que es la única que hay aquí. Y Susana nos trajo un poquito, no muy conforme, porque no sabíamos que íbamos a estar por aquí. Pero ya que estamos aquí, pues accedió. Entonces aquí están las calabazas más raras, tipo chino. Y aquí se están arrebatando los jitamates chegos que están a unos 50. Esta calabaza es amarga y es la que le gusta el tío Roberto. ¿Cómo se llama? Este es otro tipo de calabaza amarga. ¿Qué tiene? Otro tipo de calabaza y hay pepinos y más jitamatitos. ¡Gracias!